Está el doctor Lastrito con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Lai, Evelyn, Marianita, Vaquita? ¿Cómo anda, Enrique? Bien, bien. Todo bien. Todo en orden, todo en orden. Sí. Hay que sufrir dos semanitas más. Se viene central, claro. Sí, no, no, no. Esa es la preocupación. Se viene central. Si no pasamos tigre... Sí, se viene central en arrollito. Es grave. Sí, sí, sí. Se define... Sí, es grave. De cualquier manera... Exactamente. De cualquier manera, son colores amarillos y oro. Para festejar igual, yo voy a festejar. Yo voy a festejar. No sé si en mi casa o en su casa. Está bien, bueno. El tema de hoy, hoy 19 de octubre, no podría ser de otra manera que hablemos del Día Internacional del Cáncer de Mama. Así es. Hay varias actividades aquí en Córdoba. Ustedes recién hablaban en Plaza San Martín. Hay una carpa que está la gente de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad y Profesionales de Hulton. Y en la Maternidad Provincial también se están dando una serie de charlas, una serie de demostraciones con gente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba. Y también hay gente, profesionales de Hulton, que están trabajando ahí. Y hay en otros lugares que no los tengo muy presentes, pero hay mucha actividad. Varias veces hemos conversado nosotros si sirve esto de tener el día para diferentes enfermedades y realmente tiene importancia. Digamos, sirve en la medida que puede concienciar a alguien, ¿no es cierto? Despertar conciencia en algunas personas respecto al cáncer de mama. Sin ninguna duda lo más importante es que esto no termine en un día al año que ponemos esfuerzos en difundir esto, sino que todos los días deberíamos estar luchando contra el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente que se presenta en las mujeres. Entonces, fíjese, cada 30 segundos en alguna parte del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Cada 30 segundos. Ha bajado la mortalidad en el cáncer de mama por el diagnóstico temprano, por los tratamientos que se hacen, pero sigue siendo en general, prácticamente en todas partes del mundo, la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón respecto a las cosas que producen muerte en las mujeres, en el sentido de las patologías que producen muerte en las mujeres. Y lo llamativo es que esta es una patología curable. El cáncer de mama tomado a tiempo es una patología curable. Cuando decimos, sirve esto, y esto sirve para que desmitifiquemos una serie de cosas y para que hablemos sin temor. Hay hasta miedo de decir, nombrar la palabra cáncer. Pero las mujeres que han tenido un cáncer de mama tomado a tiempo, tienen la posibilidad de decir, yo tuve cáncer. Yo me curé de un cáncer. Hay otras patologías que a lo mejor a la gente no le tiene tanto miedo y que van a tener que estar tratándose o controlándose toda la vida porque no tienen, hoy por hoy tienen tratamiento pero no tienen cura. El cáncer de mama tomado a tiempo tiene cura. Y aprovechamos esto para decir que lo ideal sería que se trabaje siempre en materia de salud. Que, digamos, el sistema de salud esté fundamentalmente dedicado a eso, hacia la salud. No solamente a la reparación de la enfermedad, sino estar siempre con adicciones que prevengan determinado tipo de enfermedades o que por lo menos nos lleven a hacer un tratamiento precoz y que nos cure estas patologías. Fíjese, en el cáncer de mama, como para que no solamente esto depende del Estado, ni de los médicos, ni del sistema de salud, las mujeres pueden hacer cosas para evitar el cáncer de mama. Si bien hay cuestiones que son inmodificables, como es la edad, el sexo, la raza, los antecedentes heredos familiares, esto no se puede modificar, la genética no se puede modificar. Hay otras cosas que son parcialmente modificables y que tienen que ver con el cáncer de mama. Es no tener un hijo mucho después de los 30 años, dar la teta, esto son, digamos, la lactancia disminuye las posibilidades de cáncer de mama. La edad de la última menstruación, ¿no es cierto? Y hay cuestiones que son modificables, como es el sobrepeso, está absolutamente claro que las mujeres con sobrepeso tienen mucho más posibilidad de hacer un cáncer de mama. La dieta, las comidas ricas en grasas, abundantes en grasas, esas mujeres tienen mayores posibilidades de tener un cáncer de mama. Y en esto del sobrepeso yo quiero aclarar algunas cosas. El sobrepeso en las mujeres que cercana a la menopausia aumentaron de peso. Las mujeres adultas que han aumentado de peso. No la que tiene sobrepeso desde muy jovencita o desde niña. Esa no tiene aparentemente mayores posibilidades de tener un cáncer de mama. Pero sí la que aumentó después. Y tiene también importancia dónde se localiza la grasa. O sea que aquellas mujeres que la grasa está alrededor de la cintura, tiene más posibilidad de tener un cáncer de mama que aquellas que aumentan en caderas y en muslos. La grasa aumenta en estas localizaciones. Hay, desde el punto de vista del diagnóstico temprano, hay muchísimas posibilidades de hacer un diagnóstico temprano. Hay que consultar al especialista para orientar porque, digamos, lo ideal es a partir de los 50 años. Lo ideal es a partir de una mujer supuestamente sana a partir de los 50 años comenzar con una mamografía anual. Hay algunos que dicen a partir de los 40. No se ha demostrado que mejore mucho las posibilidades en las mujeres que se hacen a partir de los 40 o a partir de los 50. Lo que sí es importante es que aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares, que tienen la mamá, la abuela, una hija con cáncer de mama, una hermana con cáncer de mama, por supuesto que en estas los controles deberán ser más temprano. Entonces, como corolario, digamos, como cierre, digamos, mantener el peso, hacer una dieta adecuada, hacer actividad física. El alcohol también influye negativamente en el cáncer de mama. Y cuando hablamos de alcohol no es mucho, ¿no es cierto? Debería ser menos de una copa diaria para evitar esta patología. O sea, es interesante que existan estos días donde recordamos que hay patologías que son muy importantes, pero lo fundamental sería que todos los días del año recordemos esto, y que el Estado y los profesionales de la salud y los que tenemos que ver con esto, insistamos diariamente sobre lo importante del diagnóstico precoz en el cáncer de mama. Esto solamente se puede hacer haciendo un estudio periódico y fundamentalmente realizando estas cosas que yo decía, actividad física, no alcohol, no aumentar de peso, etc. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable.